Bueno, ¿qué fue lo que pasó Jennifer? Cuénteles a todos los que están conectados a esta hora en semana. Bueno, en primer lugar, la representante Erika y yo junto con varios congresistas de diferentes partidos, uno como un vocero por cada partido, una vocera, fuimos invitadas por el Ministerio de Salud a un foro para discutir sobre la reforma a la salud. No teníamos conocimiento de que la moderación iba a estar a cargo de Colman Morris cuando llegamos y nos damos cuenta de eso, para mí especialmente fue muy choqueante porque varias de las mujeres que han sido víctimas de violencia basada en género de parte de este señor y que lo han denunciado y que en muchos casos han sido re-victimizadas por el sistema de justicia de nuestro país, pues nosotras nos conocemos y sé la experiencia por la que ellas han pasado y para mí ha sido muy decepcionante que el gobierno lo haya nombrado como gerente y como director de RTBC porque tenemos el mismo debate que teníamos con el caso de Víctor de Correa que era un secreto a voces en las universidades, que este señor tenía múltiples denuncias por acoso sexual, por violencia basada en género y es increíble que un gobierno pues que prometió que el cambio era con las mujeres siga concentrando el poder político en personas denunciadas en múltiples ocasiones. Este es un mensaje, Vicky y Repre, Erika y para toda la audiencia que nos acompaña, este es un mensaje muy crítico porque el mensaje que da es que no vale la pena denunciar porque por el contrario el gobierno se va a poner del lado de las personas denunciadas y pues nosotras queremos que sea todo lo contrario, queremos estimular que las mujeres puedan denunciar cuando son víctimas de violencia basada en género y que encuentren en la justicia y en el gobierno también una voz amiga, una voz que las abraza y que las acompañe y no lo contrario. Ese señor ha perseguido a las mujeres que lo han denunciado y a las mujeres que han acompañado a los procesos de denuncia de violencia basada en género. Pues usted se salió del foro y protestó, aquí está el episodio. Quiero expresar que me voy a retirar de este panel porque es una decepción para mí que un gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Holman Morris que es una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género y que hoy las víctimas que lo han denunciado no se sienten reparadas. ¿Cuánto poder político vamos a seguir concentrando en personas denunciadas en muchos casos por violencias basadas en género? Obviamente que hay instancias de la justicia y todo lo que ustedes quieran pero eso es un mensaje en contra de que las mujeres denuncien y yo no puedo compartir un espacio político con una persona así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!